Llama, 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 llama de los alegrías y sin sabores y al dejarlos algún día me decían así llorando Te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor ni se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestro alma sí se aleja pero nunca dice adiós Que un viejo amor Y arriba mi padre Pasado mucho tiempo Y otra vez vi aquellos ojos Miraron con despejo guiamente y sin enojo Notar ese desprecio de ojos que por fin lloraron Me pregunté si con el tiempo sus recuerdos olvidaron Que un viejo amor Que un viejo amor de nuestro alma sí se aleja Pero nunca dice adiós Que un viejo amor Que un viejo amor Que un viejo amor